El tango puede funcionar en cualquier latitud de este planeta porque es una música urbana que si bien ha sido gestada en Buenos Aires en realidad ha sido gestada con la presencia de todas las razas que en Buenos Aires existen. Buenos Aires particularmente fue receptora en aquellos años de una gran población de inmigración europea. Italianos, españoles, judíos, polacos, ingleses, alemanes y de todas las razas europeas están presentes en Buenos Aires. El tango es producto de eso, esa tristeza del inmigrante, esa melancolía, ese añorar su tierra a la cual quizás no pudieran volver y que ha quedado lejos, esa distancia que han hecho de su propia cultura, eso lo manifiesta el tango. Gracias. 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 Gracias.